Saludos para el Taco Junior, no, el Taco Chino Junior, el Taco Chino Junior, el Taco Chino Junior, allá en las segundas de parajes de oriente, saludos, ahí luego voy por mis carnitas, Taco Chino Junior, allá en las segundas de parajes de oriente, ¿sale? Vámonos con esto que es el ratón vaquero. La ratónera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cobuli, ha de ser guindito porque siempre ama inglés, y amas es el güerito y tener grande en los pies. El ratón vaquero, sacó su pistola, se inclino el cerdo y me dijo a solas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!